Son el tema país, la banda de niños delincuentes de entre 10 y 14 años de San Pedro de la Paz. Su peligrosidad e insertos ya en una carrera delictual motiva el debate en Chile, pero sobre todo la preocupación de quienes son sus vecinos. Este es el resultado de no haber tenido unas familias más bien empoderadas, más claras, precisas, sus responsabilidades. Requiere una mirada muy específica, muy especializada para poder tener una intervención temprana y que este niño corte su carrera delictual. El caso es el ícono para las agrupaciones que solicitan una urgente modificación a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, tema obligado en el Consejo de Seguridad Ciudadana, en Candelaria. La Ley 20.084, llamada Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, creada para los jóvenes entre 14 y 18 años, hay que modificarla con urgencia, hay que reformarla. Esta ley es percibida como un costumbre fracaso, hay que decirlo, y necesitamos reformarla. Primero porque tiene sanciones que no se cumplen, así de simple, no se cumplen. Entonces, un niño que tiene un delito pequeño, tiene un trabajo comunitario, una libertad digital, no lo cumplen. ¿Qué le estamos diciendo? Siga el inquieto. Lo cierto es que el Ejecutivo esperará que apruebe la Ley Corta Antidelincuencia para enfocarse netamente en la penal juvenil. A la vez, se escucharon discursos respecto de la inseguridad en que viven cerca de 60.000 vecinos de Bocasur, Michaigüe y Candelaria, sector para el que piden la instalación de cuarteles policiales de carabineros y la PDI. Mejorar las opciones de vigilancia que tenemos en la sector. Y para eso tenemos que tener establecimientos, tenemos que tener que la tenencia que tenemos acá sea elevada a subcensarías y que probablemente también pudiéramos instalar un cuartel policial en Candelaria. Hay 60.000 habitantes en algunas partes de la comuna que no tienen unidad policial y ojalá podamos dar respuesta, pero lo que yo digo es que vamos a hacer la petición responsablemente, aquí no vamos a comprometer cosas que no vamos a cumplir, solamente mi responsabilidad aquí es darle a conocer al ministro la problemática. Una de las medidas solicitadas fue subir de categoría la actual tenencia de San Pedro a subcomisaría, idea que por ahora no está en los planes de la propia institución. No están en esas peticiones, planteamientos como carabineros, son peticiones que hace la comunidad y evidentemente se las han hecho ahora al señor subsecretario de prevención del delito y él la canalizará al estamento pertinente, quienes tendrán que hacer los estudios que correspondan. Compromisos concretos por parte del subsecretario no hubo ninguno, solo promesas de gestiones a las peticiones escuchadas por parte de una comunidad que a diario vive rodeada de delitos de alta violencia.